y en el trabajo de escribir en este programa del Post-Trop Ovens y aquí lo vamos a escuchar a través de la estudiantilidad Tuluán en Amor donde esta intervención cierra la apertura de este evento que es la disciplinación de la estudiantilidad Tuluán en Amor su intervención y son los que se encargaron desde esta apertura y así tendrán su primera presentación en este evento y por favor, sobre mí y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento y así tendrán su primera presentación en este evento